Si con el centro de la vida, de la vida, de la radio, de la onda Dedicada a todas las compañeras y hermanos ¡Yahuu! A ver, de jara fresca del río, son mis palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Ay, 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 colomitos lejanos Ay, loquitos de agua en manos Ay, colomitos lejanos Como las tardes, entre la lluvia, desde la loma No nos pegaba y esa popa Ay, 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 ay La que pa', que pueblito tus olorosos carritos hace más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi que los parianes y alfarería suenan con triste melancolía ¡Gracias! Como las grafias de tu convento Donde se aligian mis sufrimientos Tristeza popa en mi sala abierta Donde son frailes mis sentimientos Ay, 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 ay Laguna de Chambalá Tienes un cuento, la magia Cuentos de acasos y de alboradas De enamoradas, noches lunadas Y de Tachapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuánta la cara hermosa Quiero decirte una goza Tú que conservas agua en el pozo Y de tus mujeres el que rebocha Cuánta la cara, cuánta la cara Tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Ay, ay, ay y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Sí. ¡Fárquate! ¡Gracias! Gracias. ! ¡Fácil. ¡Fácil! 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 ¿Tú faltan? FAKEY TRIP FLEEP ¿FAKEY TRIP FLEEP? ¿Ya? ¿Ya? ¿Fedric? ¿Están FEDric? ¿Se le ponen algo para que se rifen? FAKEY TRIP FLEEP ¿espera que se r buying? ¿Shit he? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.